Cuando comenzó el tema con Haití y la frontera, yo dije que el presidente se había equivocado porque la última decisión, la última parte de la estrategia a seguir, tal como fue publicada en los periódicos, era el diálogo. Y yo decía que debía ser al revés, que debía ser, el diálogo debía ser primero y que luego vinieran las demás decisiones de forma escalonada si el diálogo no resultaba. Y dije que era básicamente una bravuconería de Luis Abinader tratando de ganar adeptos porque él ha estado manejándose con el tema haitiano con la finalidad de no afeitar mucho a los pro-haitianos que hay en este país, quitarle un poco de la imagen pro-haitiana, sobre todo de su ministro de Relaciones Exteriores, su canciller, y algunos más que están ahí, como el caso de Pabeliza y compañía, que tienen una actitud totalmente diferente a, vamos a ponerlo, vamos a darle nombre a los binchos, que son anti-haitianos de manera radical, porque todos ven un problema haitiano, incluso en los uniformes de las escuelas, en las banderas que publican por ahí, cualquier gente que puede utilizar un color más azul o menos azul, bueno. La cuestión es que yo dije en una ocasión que el presidente había cantado como gallo, iba a poner como gallina, y efectivamente. Qué vergüenza. Efectivamente. El gobierno del presidente Luis Aminader tiene consigo los genes del PRD. El PRD fue una organización que comenzó bajo una garata. El primer problema del PRD lo tuvieron en el exilio Juan Bosch y Juan Isidro Jiménez, el doctor Juan Isidro Jiménez, dos intelectuales brillantes. Don Juan Isidro era, la gente no lo conoció mucho porque Juan Isidro luego abandonó un poco la política, se dedicó a su profesión. Bosch, por el contrario, siguió en la política, y ya todo el mundo sabe la historia de Bosch, pero Juan Isidro Jiménez Grullón era un intelectual sólido. John Barton Martin, el embajador dominicano, cuando la guerra del 65 escribió un libro que se llama El destino dominicano. Un libro escrito sobre la visión de un extranjero, un extranjero, pero no cualquier extranjero, un extranjero del imperio, ¿verdad?, que viene a un país bananero a ser el embajador, conoce mucha gente, se codea con mucha gente, y luego escribe, después de la revolución, o finalizando la revolución, un libro sobre lo que él entiende debe ser el futuro y la visión que deben tener los políticos en el país. Don Juan Isidro le pareció que ese libro estaba totalmente equivocado, sobre todo en muchas cosas, y él decía que para decir que un libro no está, es incorrecto lo que plantea o lo que dice, hay que escribir otro. Usted no puede sentarse por ahí a criticar un libro, escriba otro y critíquelo desde ahí. Y entonces escribió un libro maravilloso que se llama John Barton Martin, un procónsul del imperio yanqui, un libro para leerlo. Lo que es ese libro, y el libro de Juan Bosch, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe, frontera imperial, eso es obligatorio para alguien que quiera comprender, que quiera tener una idea sobre lo que es Latinoamérica, sobre lo que son estos países latinoamericanos que nunca hemos logrado encontrar verdaderamente en nuestro futuro, que nunca hemos logrado encontrar el camino adecuado, que pasan cosas como la de Nicaragua, donde un héroe revolucionario, libertario, se convierte en un dictador de derecha increíblemente fascinante como dictador. O sea, estamos hablando de cosas como esa, donde un muchacho de derecha de extracción extranjera se convierte en la pieza clave de un país cuya situación de, por ejemplo, para poner un ejemplo, la tasa de homicidio rebasaba casi el 80 por 100 mil. Estamos hablando de una locura, me refiero a Nayib Bukele, que yo no sé qué va a pasar cuando se vaya de ahí. Que ya de manera oficial presentó. Sí, presentó de manera oficial. presentó su postulación, repostulación. Pero, en definitiva, en definitiva, los gobiernos, los gobiernos, y sobre todo este gobierno que tiene los genes del PRD, tienen una característica los PRDistas, y es que actúan por instinto. Actúan, son más que preventivos, son reactivos. Actúan por instinto. Siempre lo han hecho. Siempre ha ocurrido en los gobiernos del PRD. Usted recuerda, el que tiene una edad más o menos de un muchacho adulto, como el caso mío, lo que pasó en abril del 84, el pueblo, en una situación económica de una crisis terrible, sale a la calle a protestar, y el presidente Jorge Blanco soltó el ejército. Me acuerdo de aquella famosa frase de Otelo, de Shakespeare. Shakespeare tiene una frase en Otelo que dice, grita devastación y suelta a los perros de la guerra. Y eso mismo hizo Salvador Jorge Blanco. Recordado tristemente como la poblada de 1984. Exactamente. Un pueblo desarmado, hambriento, que fue masacrado en las calles por un gobierno PRDista. ¿Por qué? Porque fue una decisión de instinto del momento. Vamos a tirar la guardia para que se estén quietos. Y eso se le fue de la mano. Como se le ha ido de la mano ahora mismo la cuestión económica, como se le ha ido de la mano el tema de salud, como se le ha ido de la mano el tema del servicio. Los servicios. Y andan diciendo por ahí, nosotros hemos reducido la pobreza en estos 18 meses. Óigame, señor presidente de la República, distinguido Luis Abinader Corona, la pobreza no se mide solo porque la gente pueda comerse un mendrugo de pan. Salir de la pobreza implica que la calidad de los servicios públicos hayan aumentado. Y en este país usted paga agua y tiene que comprar un tinaco y una bomba ladrona. Pero como quiera el pan está carísimo también. Está todo por las nubes. Usted paga luz, energía eléctrica y tiene que comprar un inversor. Porque los apagó. Porque los apagó. Oh, si no tiene para comprar el inversor, que no lo está comprando, mucha gente tiene que comprar una lámpara. O velas. O velas. Yo preferiría la lámpara porque te da un ambiente mucho más. Sí, pero no todo el mundo puede comprar la lámpara. La gente compra vela en el colmado. Pues eso es lo que pasa de salir de la pobreza. Y eso es lo que pasa con los gobiernos mentirosos. Eso es lo que pasa con los gobiernos mentirosos. La posición más grande que puede tener un ciudadano de una nación es la de presidente de la república. Pero la posición más grande que la de presidente de la república es un expresidente que se convierte en un oráculo para su sociedad. Es decir, un individuo que después que salga del poder, la gente siga creyendo en él. Ese oráculo no es usted, Luis Abinader. Muchas gracias. Muchas gracias, amado José Rosa. Gracias.